...para hoy y para los próximos días, por supuesto, ahora está algo fresco, con 12 grados en la ciudad, 9 grados en los alrededores, pero comienza a aumentar de forma gradual y sostenida, tal como se los venía anunciando desde inicios de la semana. Hoy la máxima, 23 grados, sol todo el día y buenas condiciones, con viento que ya está soplando del sector norte. Es el viento responsable que va a ir trayendo aire más templado y cálido a todo el centro del país. Y hablando de esto, el fin de semana viene tremendamente bueno, tejado, ambos días o alguna que otra nube dispersa para el domingo, ambiente templado a cálido con máximas en ascenso, 26 grados para el sábado, 27 a 28 grados para el sábado. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! Se viene un fin de semana divino. Sí, muy lindo. ¿Cuándo vienen las lluvias? ¿Martes? Sí, pero Antonio, son basta las chances. ¡Chau, Sergio! ¡No han desaparecido, pobre! Me parece que la instalación de último momento no sirvió para esto. Era un touch. Bueno, pero vos que estás seguramente informado, ¿cuándo viene la lluvia, Antonio? No, pensé que el martes. ¿El martes? Me parece que tenemos lluvia para el martes. ¿Podemos poner aquí el extendido? Me parece que el martes nos viene la temperatura. La temperatura alta es hasta el lunes, pero el lunes, vos fíjate las diferencias, ¿no? Acá el lunes empieza a entrar a la noche un cambio de frente. Lógicamente, viento más del lado surio de este. Se vuelve ventoso, baja la temperatura. Y no sé si el martes o el miércoles va a tener lluvia. Pero lo que sí tenés es una baja de temperatura. Pero mirá qué lindo. Sábado, domingo y lunes. Tres días bárbaros. Para aprovechar una suerte de mini verano. Sí. Atención con estas temperaturas que son bárbaras para alejar un poco todo el tema de la gripe. Repelente a mano. Repelente a mano. En la Ciudad de Buenos Aires también, por el tema mosquitos. Más de mil casos en la última semana, Antonio. Por eso, repelente a mano. Agarrar a los chicos, repelente. Sobre todo si tenés la posibilidad de tener un jardín, un balcón, una terraza. ¿Sabés, Antonio? Que escuchaba especialistas que decían que el dengue es... Bueno, el dengue. La EDE sale en el amanecer y al atardecer. O sea, esos son los dos horarios complicados. Y además con aguas limpias, ¿eh? No, no, no es que... A ver si no, yo no tengo... Aguas limpias. Cuando se dice descacharrar, además, es si llueve hoy, que ya saques. Porque esa agua que queda de lluvia y limpia sirve para ese mosquito. Entonces, a no distraerse, porque en la ciudad de Buenos Aires... Vamos a decir, yo vivo en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, toda la zona donde hay más Arboleda, Belgrano, Saavedra, más aceleración, donde vos ves más verde, hay mucho contagio de dengue. Ni hablar de Gran Buenos Aires. Entonces, no es chiste el dengue. Yo entiendo que estamos con el COVID-19, pero no es chiste el dengue. Así que repelente siempre a mano.